Las versiones cruzadas, hace poquitas horas nada más salió un informe donde indican que se estarían acercando las soluciones diplomáticas para bajar las tensiones, pero fíjate lo que decía Tamar hace muy poquito atrás, ¿es posible o no es posible que finalmente Rusia invada Ucrania? Bueno, este es el mensaje que dio en las últimas horas el presidente Zelensky, que dijo este lunes que el ataque ruso a su país podría comenzar el miércoles. Entonces vamos a hablar en potencial, por supuesto, aunque las cartas están echadas, como saben en casa, bueno, hay sendas tropas militares tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, en Ucrania están instando a los civiles también a utilizar armamentos, sendas prácticas armamentísticas. La OTAN, por un lado, enviando refuerzos militares, todo lo que tiene que ver con los sistemas de defensa por parte de Ucrania, con la ayuda de Canadá, con la ayuda del Reino Unido, con la ayuda de Estados Unidos. Pero de momento las tensiones siguen en alza, con una probable situación de desescalamiento, si se quiere, aunque las tensiones están a la orden del día. En medio de esta creciente tensión, el gobierno de Estados Unidos decidió también mudar su embajada hacia Leópolis, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, que antes estaba radicada en Kiev. Nos han dicho, decía Zelensky, que el 16 de febrero será el día del ataque, todo esto en vistas de trabajos de inteligencia por parte de los Estados Unidos. Y además, le pidió a los ucranianos que ese día cuelguen la bandera nacional y muestren orgullosos los colores azul y amarillo del país. También el presidente dijo que Rusia libra una guerra en todos los frentes y en su discurso acusó al país vecino de librar una guerra contra Ucrania en todos los frentes y de intentar además sembrar el pánico entre los ucranianos y los inversores también, afectando todo lo que tiene que ver con la economía. Dijo, para cerrar esta conferencia, este mensaje a la población, nuestro Estado es más fuerte que nunca y estamos preparados con respuestas dignas a todas las posibles acciones agresivas. Veremos cómo continúa esta situación dentro de 24 horas nada más.